El primer concierto realizado por la Escuela Social en 1980, le di a nuestro amigo y compañera Miguel, Miguel, Juan, tengo que recalcar que es el primer concierto porque en cuanto a obras de calidad que está realizando nuestro compañero, pues ya no hay grandes dedos en las manos para contarlas y la verdad es que es algo bastante especial y bonito que a día de hoy podamos decir que nuestra música no solo se transmite, sino también hay daño. Llevamos mucho tiempo escuchando que uno de los hándigas de la música cojada era el hecho de que no se levantaba por ser grande y estar aviado en nuestra ciudad y sin embargo hoy hay 400 personas que han querido colaborar por la Armada de Santa Fe, porque hoy la principal beneficiaria del Estado de la Sociedad, de este concierto, de todo lo recodado para el programa que están teniendo con el techo. Y es una emoción para los hombres que se digan de esta manera, sea caritativa, sea generosa y quiera colaborar por el sur. Puede ser breve porque esta mañana nuestros directores en radio hemos comentado un acto que se ha agregado a una gran presentación y he sentido que creo que ustedes quieren escuchar música y no escucharme a mí. Así que directamente después del repertorio nos va a perdonar que mire la chuleta. En este interno que vamos a interpretar en voz fluida de Alejandro Garro, padre nuestro querido Manuel González, músico de Pablo, de nuestro Carlos Cueyes, por ver, de nuevo, de Alejandro Garro, alma nuestra, de Miguel Ángel Fombo, Argado, Príncipe y Vida, también de Alejandro Garro. Como ya sabéis, es un concierto un poquito diferente, un poquito especial, ya que vosotros lo habéis creído en un tributo, ahora a nosotros hemos querido aportar algo distinto. Ese concierto solamente lo ha realizado la banda de la historia, precisamente en la Iglesia del Santo Tierra, y con ese mes o de mi hombre van a escuchar ustedes lo que más se hace. No es armónico el círculo recto, el que le hemos dado, y esperamos que lo disfruten mucho. Sí, nos queríamos dar un último detalle antes de comenzar el concierto, y es que el cuerpo pasado estuvimos grabando, aunque serán los estrenos de esta novela, de esta premia, de la Sina Santa. Nuestros músicos llegaron ayer a 7 de la tarde y algunos salieron a la 1 y media de la mañana. Y recuerdo que yo a última hora de la noche, sin comer, teniendo que levantarse al día siguiente para tomar tal, yo lo miraba y pensaba dónde está la ganancia de eso, realmente. Es decir, chavales no se dediquen a eso, no viven de eso. ¿Cómo pueden dar tanto, simplemente para que ustedes se vuelven a disfrutar? Porque nosotros tenemos eso, porque ya lo hemos escuchado cientos de veces, pero es un trabajo que hacen con nosotros. Entonces, me ha escrito una chica, Sandra, que ha habido hoy desde Sanabarca, ha hecho 400 kilómetros, viene únicamente para ver el concierto y se vuelve. Y si eso no fuera suficiente, está en su octavo mes de embarazo. Entonces, Sandra, es que nos sienten todas las marchas que han dedicado y interalmente para ti, para tu niño, en el canal de EFRE, por cierto. Muchas gracias. 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 Gracias.